Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Con una mala descripción No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cielo Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cielo Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien No me buscas porque le puedo fallar A la niña que ahora está En tu lugar En tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices que me amas Algo va a pasar En tu lugar En tu lugar Tú me buscas porque le puedo ser y No me buscas No me buscas porque soy un inseguro Yo otra vez Yo otra vez lo dejaré Todo por ti Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir Se puede cumplir Te voy a lastimar 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 Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Qué tal si nos vemos Y nos escondemos Qué tal si lo hacemos Por última vez Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me apuesto con nadie Por obligación Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Qué tal si nos vemos Y nos escondemos Qué tal si lo hacemos Por última vez Por última vez Por última vez Del por qué hoy A ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco El mismo de antes Y es muy probable Y es muy probable Que me falte El orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Con esa belleza Que siempre me tuvo A tu ojo Probablemente Esto dure Solo un tiempo O quizás O quizás sea permanente Me he tatuado Tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta Cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión De tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas Mis besos Y que este amor No es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente Y esto dure Solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta Cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión De tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas Mis besos Y que este amor Y que este amor No es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Hubo que te olvides Eso Probablemente Esto Esto solo está en mi mente Y todo Lo nuestro Ya haya terminado Me hubieras dicho Me hubieras dicho Aparte Y en vez De eso Dijiste Que tu veías Esta vida Conmigo Y como yo Si me miraba Contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto Solo era Una aventura Más Me hubiera Medido Y no hubiera Entregado Todo de mi parte Y ahora Que lo entiendo Es demasiado Tarde Ya me Lastimaste Si hubieras sabido Que querías Jugar Que solo era Objeto De tu intimidad Me hubiera Guardado Los mejores Besos Esos Que te daba Para alguien Sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto Solo era Una aventura Más Me hubiera Medido Y no hubiera Entregado Todo de mi parte Y ahora Que lo entiendo Es demasiado Tarde Ya me Lastimaste Si hubieras sabido Que querías Jugar Que solo Era objeto De tu intimidad Me hubiera Guardado Los mejores Besos Esos Que te daba Para alguien Sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Que si me valorara Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo tu explicaciones Del porqué hoy a ti soy nada Probablemente Me digan Me digan Tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo De antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu ojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que pongo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas Que necesitas mis besos Y que este amor No es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Ya haya terminado Mucha, mucha raza Guadalajara Mucha, mucha raza Guadalajara Probablemente Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas Que necesitas mis besos Y que este amor No es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Y todo lo nuestro Ya haya terminado Te hubiera dicho Que no tenías ganas De enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez De eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo Si me miraba contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura Más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubiera Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Ya me lastimaste Ya me lastimaste Si hubiera sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Que si me valorara Me hubiera sido Dicho Que no tenias ganas De enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor Buscaras en otra parte Y en vez De eso Dijiste Que tu veías Esta vida Conmigo Y como yo Si me miraba Contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto solo Era Una aventura Más Me hubiera Medido Y no hubiera Entregado Todo de mi parte Y ahora Que lo entiendo Es demasiado Tardo Ya me Lastimaste Si hubiera sabido Que querías jugar Que solo Era objeto De tu intimidad Me hubiera Guardado Los mejores besos Esos Que te daba Para Para Alguien Sincer Que si le importaran Para Otra persona Que si Los valorara Si hubiera Sabido Que querías jugar Que esto solo Era una aventura Más Me hubiera Medido Y no hubiera Entregado Todo de mi parte Y ahora Que lo entiendo Es demasiado Tardo Ya me Lastimaste Si hubiera Sabido Que querías Jugar Que solo Era objeto De tu intimidad Me hubiera Guardado Los mejores besos Esos Que te daba Para Alguien Sincer Que si le importaran Para Otra persona Que si Los valorara Para Para Otra persona Que si Me valorara Me hubiera Me hubiera Se te quiere Y se te va A extrañar Te lo dice Alguien Que esta dolido Con Una mala Decision No Querer Volver Conmigo Se que No lo Encontrare Pero Buscar el Olvido Me Me Deprime La Separación Porque Mucho Tiempo Fuiste Mía Eras Alguien Especial Pero No Te lo Decía Yo Podía Vivir Sin Cuando No Te Conocía La Reunión Con Los Amigos Funcionaba Sin Bebida Nunca Levanté La Man Para Hablar De Soledad El Nombre De Una Person Que Ahora Me Provoca Llanto Se llama Mi Tramita La Sonrisa Obligatoria Para Las Fotografías No Se Encuentra Disponible Tal Vez Porque No Ando Al Cien Les Prometo Buena Cara Igual Que En Cuento Tiempo En Cuento Me Sienta Bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La Reunión con Los Amigos Funcionaba Sin Bebida Nunca Levanté La Man Para Hablar De Soledad El Nombre De Una Person Que Ahora Me Provoca Llanto Se llama Mi Tramita La Sonrisa Obligatoria Para Las Fotografías No se Encuentra Disponible Tal Vez Porque No ando Al Cien Les Prometo Buena Cara Igual Que En Los Viejos Tiempos En cuanto Me Sienta Bien No me buscas porque le puedo fallar A la niña que ahora está en tu lugar No vengas a confundirme no me pongas a pensar Si me dices que me amas algo va a pasar No me buscas porque puedo ser y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tan poco el interés puedo caer en tus brazos otra vez No me buscas porque soy un inseguro No me buscas porque soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré todo por ti No me buscaba en el hotel Me escuchco no me puses por el que pierdo la memoria Lo que salga de tu boca se puede cumplir No me busques porque pierdo la memoria Tu sonrisa me puede desubicar No respondo si los labios me los vuelves a besar Mejor vete o la voy a lastimar No me busques porque te puedo creer Aunque mientas como me mentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión Tu no quieres nada serio, esta es tu canción No me busques porque puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo, ni tan poco el inter No me busques porque soy un inseguro Y otra vez lo dejaré, todo por ti Lo conoces demasiado y ya sabes qué decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir Y otra vez lo dejaré, todo por ti Y otra vez lo dejaré, todo por ti Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me apuesto con nadie Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Por última vez Por última vez Me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Ese día que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Que haya terminado Mucha, mucha, mucha gracias Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Tuvo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Que haya terminado Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez De eso dijiste Que tu veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido Que querías jugar Que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medir Me hubiera medido Que si le importaran Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si le importara Probablemente Te llamé en la madrugada Te llamé en la madrugada Que me falte Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente 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 Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Con esa belleza Que siempre me tuvo A tu ojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Ese día que pongo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado No se borran los momentos No se borran los momentos No se borran los momentos Probablemente Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta Me haces falta cada paso Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Y se veía tantas veces Hubo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Te hubiera dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez De eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos Que te daba Para alguien Sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Que si los valorara Si hubiera sabido Que querías jugar Que no hubiera 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 Me valorara Me hubiera Que no hubiera esta vida conmigo, y como yo si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí, si hubiera sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte, y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste, si hubiera sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad, me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba, para alguien sincera que si le importaran, para otra persona, que si los valorara si hubiera sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte, y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste, si hubiera sabido que querías jugar, que solo era objeto que lo entiendo de tu intimidad, me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba para alguien sincera, que si le importaran, para otra persona, que si los valorara para otra persona que si me valorara me hubiera sido se te quiere y se te va a extrañar te lo dice alguien que está dolido fue una mala decisión no querer volver conmigo sé que no lo encontraré pero buscaré el olvido me deprime la separación porque mucho tiempo fuiste mía eras alguien especial pero no te lo decía pero no te lo decía yo podía vivir sin ti cuando no te conocía la reunión con los amigos funcionaba sin bebida nunca levantar nunca levanté la mano nunca levanté la mano para hablar de soledad el nombre de una persona que ahora me provoca llanto se llama mi otra mitad la sonrisa obligatoria para las fotografías no se encuentra disponible tal vez porque no ando al cien les prometo buena cara igual que en los viejos tiempos en cuanto me sienta bien si no encuentras la felicidad ya no sigas experimentando no te lo quería decir pero te he estado buscando sigo en el mismo lugar porque te estoy esperando la reunión con los amigos funcionaba sin bebida nunca levanté la mano para hablar de soledad el nombre de una persona que ahora me provoca llanto se llama mi otra mitad la sonrisa obligatoria para las fotografías no se encuentra disponible tal vez porque no ando al cien les prometo buena cara igual que en los viejos tiempos en cuanto me sienta bien no me buscas por quien le puedo fallar a la niña que ahora está en tu lugar no vengas a confundirme no me pongas a pensar si me dices que me amas algo va a pasar no me buscas por quien le puedo ser y podemos terminar en el hotel no despiertes mi deseo no me buscas por quien le puedo caer en tus brazos otra vez no me buscas por quien soy un inseguro yo otra vez lo dejaré todo por ti me conoces demasiado y ya sabes que decir lo que salga de tu boca se puede cumplir no me buscas por quien le puedo caer en tus brazos no me buscas por quien le puedo caer en tus brazos no me buscas por quien le puedo caer en tus brazos no me buscas por quien le puedo caer en tus brazos no me buscas por quien le puedo caer en tus brazos no me buscas por quien le puedo caer en tus brazos no me buscas por quien le puedo caer en tus brazos No despiertes mi deseo, mi tan poco el ínter Puedo caer en tus brazos otra vez No me busques porque soy un inseguro Y otra vez lo dejaré, todo por ti Te conoces demasiado y ya sabes qué decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir Tal vez, alguno de los dos ya esté casado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez, también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez, estamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro mi vida, desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro mi vida, desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Por última vez Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo tu explicación Es el por qué hoy a ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu toco Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Ese día que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor Y que este amor no es desechado No se borra en los momentos Y se veía tantas veces Dudo que te olvides Eso probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha, mucha Gracias, Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en reintentro Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado Y que este amor no es desechado No se borra en los momentos Y se veía tantas veces Tuvo que te olvides Eso probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Me hubieras dicho Que no tenías ganas Que no tenías ganas de enamorarte Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Los mejores besos Que no tenías ganas Que no tenías ganas Que no tenías ganas Que no tenías ganas Si hubieras sabido Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendes Demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo tus explicaciones Del por qué hoy A ti soy nada Probablemente Que digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco El mismo de antes Y es muy probable Que me falte Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y a ti solo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Con esa belleza Que siempre me tuvo A tu atojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente Me he tatuado Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha gracias Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Y se veía tantas veces Hubo que te olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Que haya terminado Que haya terminado Que por favor Buscaras en otra parte Y en vez De eso dijiste Que tú veías Esta vida conmigo Y como yo Si me miraba contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido Que querías jugar Que solo era objeto Dentro de tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos Que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubiera sabido Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Me hubiera Me hubiera sido Si me miraba contigo Si me miraba contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Me hubiera sido Je me a tenemos Que si le importan Que si le importan Then I borra Y no Gracias por ver el video. 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 Gracias.